Ya pasaron 9 años desde un viejo top del canal donde Spider-Man Web of Shadows encabezó la lista de los mejores títulos del arácnido. Sin embargo, los tiempos han cambiado, he jugado otras cosas, ustedes también, y sí, hoy trataremos a este clásico del cabeza de red. Y nos daremos cuenta de lo mal que ha envejecido, y es que entrarle al título de Insomniac Games te cambia la perspectiva totalmente. Hay cosas que hoy se notan viejas y sin sentido y otras que aún podemos valorar, pero ¿qué serán? Vamos a checarlo como que no. Desarrollado por Treeyark, otro de los pobres esclavizados en Call of Duty, Xbox por favor libera a estos sujetos. El juego de los huevos sombríos llegó justo en medio de la fiebre del simbionte de los 2000. Una etapa donde el alienígena debía estar presente, tanto como fuera posible, en historias del Hombre Araña. Los cómics no tenían tanto espacio para esto, pero se buscó la forma. Por ejemplo, Back in Black, donde tuvieron que recurrir al disfraz hecho de tela que le regaló en algún momento Black Cat. Pero el diseño se reconoce con facilidad. Y en adaptaciones, bueno, el juego del 2000, Ultimate Spider-Man, Spider-Man 3, Web of Shadows, Friend or Foe y Shattered Dimension. Todo de una u otra forma con el traje simbionte como protagónico o al menos Venom como antagonista. Con este contexto, no es raro que se buscara crear algo grande. Y es así como llegó a nosotros el que en español se tituló Reino de las Sombras. Este nos relataba una epidemia de criaturas alienígenas, luego de que el venoso se diera cuenta de que podía reproducirse a voluntad. Esto no es ajeno de los cómics, ya que Carnage en sí es su hijo, y los simbiontes se reproducen de forma sexual. La cosa acá es que la criatura se estaba multiplicando a un ritmo de miedo. Y es deber de Spider-Man y los héroes disponibles de tener esta gran invasión. Podemos decir que el elemento más reconocido de este juego son las elecciones. Hay cuatro finales diferentes y dependiendo de cómo actuamos, desbloquearemos uno u otro final. Aunque hay una trampa, ya que dependiendo de si eliges una cosa u otra, habrá ocasiones en las que no habrá ninguna repercusión real. Estando más por la curiosidad que por otra cosa en sí. Es una mecánica interesante que dota al juego de rejugabilidad de una manera muy interesante. Y hasta cierto punto morboso por ver al héroe arácnido cometiendo actos atroces. Contra y aparte a si deseas ser el buen chico de toda la vida. Para justificar estos cambios de humor, se recurrió al traje negro, que desde la serie de los 90 se ganó una popularidad tremenda entre los fanáticos que no leen tanto cómics o que no se lo habían encontrado durante los 80. Sam Raimi fue uno de ellos. Curiosamente, las bases que presentó la animación terminaron marcando el cómo se vería al traje negro durante las siguientes décadas. Originalmente, este era un ente viviente que solo aumentaba las capacidades físicas del personaje. Palabras más, palabras menos. Sumado a tal araña orgánica, permitiendo que Peter también pudiera cambiar de atuendo en el momento que quisiera. Pero desgraciadamente, esto a cambio de que el simbionte tomara su cuerpo sin consentimiento mientras dormía. Ocasionando que el héroe no pudiera descansar. Por lo que tuvo que retirarlo con ayuda de Reed Richards y algunos de los Cuatro Fantásticos. Esta es una que todos se saben. Fue hasta la serie de los 90 que se introdujo y se exploró una consecuencia mental donde las capacidades crueles del personaje salieran a la luz. Idea que se vio impulsada en la mente colectiva con la llegada de la película de 2007, Spider-Man 3. Y luego apoyada por Spectacular Spider-Man. Justo en el lapso en el que tenemos Web of Shadows. Que se vendió como una invasión donde los simbiontes gobiernan Nueva York. La idea es genial. Y en algunos puntos de la historia se siente muy interesante. Se trata como si fuera una especie de what if. Pero, ¿qué tal el manejo de esta? Bueno, a eso vamos. La narrativa en sí era desastrosa. El argumento central tarda mucho en arrancar. Teniendo tres actos principales donde la ciudad está lidiando con todo menos con lo que se vendió. Al inicio el hombre araña debe lidiar con una guerra de pandillas. Luego con la carrera criminal del Kimping. Y poco a poco se van introduciendo los alienígenas hasta llegar al ataque central. Lo cierto es que esto es un problema. Porque da la sensación de que la mitad del juego, cuando menos, es un enorme tutorial que no cuenta nada. Además está alargado de forma muy artificial. Con objetivos monótonos a cumplir. Cosa normal en los sandbox. Pero que aquí se siente aún más castroso. Ya que, por ejemplo, los coleccionables son unas insignias que no te aportan absolutamente nada. Ni aumentan tu vida máxima. Ni la cantidad de ataques que puedes realizar. Ni te dan XP. No. Solo están ahí para que las tengas. Cuando Venom libera al simbionte y sus crías es cuando la cosa se pone interesante. Tenemos a Nueva York en ruinas haciendo lo posible para sobrevivir. Y nuestro objetivo es buscar cómo podemos librar toda la ciudad de tremendo problema. Como punto positivo están las mencionadas elecciones. Las cuales repercuten en algunas cinemáticas y otras provocan que la historia se desarrolle de un poco diferente. Como quiénes serán tus aliados o X o Y cosa. La verdad es que, aunque no hay tantos caminos, ofrece un buen sentido de rejugabilidad. Algunas están, por lo menos, divertidas de ver. Habría estado genial que algunos otros héroes de Marvel también estuvieran presentes. Pero el catálogo en sí no está escueto del todo. Además, nos llevamos un comentario extraño sobre por qué algunas grandes mentes de Marvel están lidiando con otros problemas que quizás son más importantes. Detalle que sí pasa en los cómics, así que no habría tanta crítica por ahí. Para sumar horas de juego, hay cuatro finales. Aunque en realidad son tres. Solo que en uno se agrega a Black Cat como novia morbosa de Spider-Man. Es interesante ya que refleja que hay consecuencias por los actos que cometemos. Y algunas cosas que hace que cuando el arácnido se deje poseer, se sientan realmente desagradables. Tardé años en darme cuenta de que parte en Wolverine en 2 cuando éste es consumido por el simbionte. Y así hay varios momentos, sumado a que podemos ver personajes, en especial villanos, venomizados. Está muy piolas. En fin, eso de parte de la historia. ¿Qué hay de la jugabilidad? Bueno, como podrán notar, esto es un mundo abierto que nos permite explorar Manhattan. Es una versión de la ciudad extensa con una escala más o menos aceptable. Lo que es un poco chocante son los objetivos. Pues para avanzar en la historia tenemos que cumplir encargos de otros héroes o aliados. Los cuales te piden cosas a las que no les veo el más remoto sentido. Como que Spider-Man tenga que entrenar su sentido arácnido, o sea, dude. O que tengas que atrapar tres criminales de un perfil específico. Los demás, ignóralos, ¿no? El gran poder y la gran responsabilidad al diablo. Solo fíjate en el que está volando, güey, porque los demás a la verga. Y digo, también podrían ayudarme. Me veo a Moog Knight ahí parado como tonto, pero tienes una nave espacial que podría hacer todo lo que me estás pidiendo en segundos. ¿Por qué no haces algo? Wolverine tiene sentidos animales y una gran brutalidad y velocidad. ¡Saca esas garras y ayúdame! Ok, punto para ellos. En realidad sí puedes llamar aliados, aunque esto es a voluntad. No es tan necesario y de vez en cuando ni te acordarás que está ahí, pero pues bueno, es un extra por si alguien quiere usarlo. Si algo le perdono a este juego hasta la fecha, es el sistema de combate. Contrario aparte a lo que he escuchado en numerosas ocasiones, me parece muy bien implementado. Y hay un par de ideas aquí que me gustaría incluso se usaran en futuros juegos del personaje. En primer lugar, el traje que usamos tendrá un estilo diferente de movimientos. Cuando estemos con la apariencia clásica, podremos hacer uso de ataques sencillos cuerpo a cuerpo. Pero al hacerlo con el simbionte, haremos uso de látigos, golpes más fuertes, etc. Primero hablemos del combate de telarañas, el cual es ágil y preciso, gracias a que los combos se encadenan con combinaciones que desbloquean nuevas animaciones. Lo mejor es que no estás condicionado a elegir, ya que en cualquier momento puedes cambiar de apariencia, lo que nos permite que te saques un espectáculo visual de lo bello que es dar volteretas por los aires. Además, podemos combatir por los muros, extra bienvenido que otorga variedad para los enfrentamientos, aunque en ocasiones es poco preciso y puede llegar a ser frustrante cuando es obligatorio. La mezcla de habilidades hace que pasar las horas sea todo menos aburrido, y es que las peleas contra jefes te permiten hacer uso de todos estos ataques para que te saques el estrés. Como espectáculo visual, funciona, y tiene las suficientes combinaciones como para crear un ritmo frenético que te invita a experimentar con mezclas y posibilidades. Lastimosamente, todo lo positivo que podemos decir de este juego se ve manchado por pésimas decisiones en el desarrollo. Aunque no hay mucha información del proceso creativo tras este título, es evidente que si algo les faltó, fue tiempo. Hay elementos o renders que no se completaron, incluso bajones de frames graves cuando vemos explosiones en pantalla, y una serie de bugs que aunque no lo hacen injugable, sí son constantes y puedes evitar. Web of Shadow se solicitó para aprovechar el tirón comercial de Spider-Man 3. Venom vendía. Bueno, hasta la fecha lo hace, y había que buscar la forma de explotarlo de todas las formas posibles. Esto dejó al estudio sin tiempo necesario para pulir toda la entrega, desembocando en errores antes mencionados y otros que seguro tú habrás notado. Lo más destacable es que a diferencia de la versión de PlayStation 2 de Spider-Man 3 o incluso la de PSP del mismo Huevos Sombríos, puedes cambiar de traje y set de movimientos al instante sin cortar el ritmo de nada. Además, la ciudad está en constante cambio, se destruye conforme avances en la historia, lo cual es un detalle visual muy importante. Está claro que se dejaron cosas sin cocinar. Mugknight estuvo cerca de tener su versión venomizada y no se logró, y en esos años los patches no eran tan comunes como para reparar este tipo de experiencias. El soundtrack también juega un papel muy importante. No estamos frente al típico título de superhéroes salvando la ciudad. Aquí hay elecciones, algunas muy fuera de lo que verdaderamente el arácnido haría, y otras que son incómodas, por lo que las tonadas suenan más agresivas, oscuras e incluso amenazadoras desde el principio. Lo cierto es que Web of Shadows en cierta medida revolucionó el cómo vemos al simbionte y al traje negro. Habrá sido Spider-Man 3 quien planteó la semilla, pero aquí es donde la obscuridad del alienígena estaba clara, al punto de que sus finales alternos siguen siendo recordados y comentados. Además, se permitió ver cómo sería, por ejemplo, un Wolverine corrompido por el poder, o un Electro que evolucionaba una de las debilidades más conocidas de la criatura. Es un concepto tan interesante que hoy sigue siendo replicado, o lo de la invasión, por ejemplo, que hasta fue llevado un cómic para la creación de uno de los mejores villanos que Marvel ha creado en los últimos años. Null. Tiene su mérito, pero ¿cómo catalogo yo la experiencia? Es como una hamburguesa de McDonald's, hecha con base en una fórmula, la cual ya ha sido muy explotada por otro tipo de cadenas. La salsa está buena, pero la carne no tanto como uno podría esperar, y no tenía pepinillos. Seamos honestos, lo recordamos por la nostalgia y las tardes de secundaria que pasé o pasamos con él. Siendo honestos, no podré dejar de jugarlo, aún no lo aprecio, pero tras acabar cosas más pulidas como Marvel's Spider-Man, o sin ir tan lejos, Shattered Dimension, este sí termina como un intento fallido. Es pesado de jugar, sin acabar y tarde en arrancar la historia. Pero su combate es variado, las acrobacias que puedes hacer con semejante variedad de animaciones, para mí también tienen su mérito. Y permitirte sacar el lado oscuro de un personaje recordado por sus valores, es una oportunidad que pocas veces veremos aprovechada en una adaptación.